Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Si usted cree que el milagro de la vida es maravilloso, no se imagina lo que pensó esta madre que siendo ciega, pudo ver, gracias a la tecnología, a su bebé recién nacido. Así como lo oye, ver, resultó fascinante esta experiencia porque se trata de el futuro que ya nos alcanzó. Veamos esta nota. Gracias a la tecnología, una mujer ciega en Estados Unidos pudo conocer físicamente a su hijo. Para ello, utilizó unas gafas que combinan una cámara de video con tecnología de visualización y computación avanzada. De esta forma, el aparato manda imágenes en tiempo real al cerebro. Solo 140 personas en América del Norte posee uno de estos que cuestan más de 23 mil pesos aproximadamente. Pero ello no impidió a esta mujer conocer a su bebé. Katy Bates es una mujer de 29 años, originaria de Ontario, Canadá. Perdió la visión siendo una niña. Esta es la primera vez que Katy Bates ve a su bebé en su vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!